Y sin lugar a dudas, uno de los temas del día tiene que ver con esto ocurrido en el aeropuerto internacional Silvio Petirós y cuando funcionarios dejaron pasar una maleta cargada con droga. Vamos a escuchar primeramente lo que decía el fiscal Osmar Segovia, quien estuvo a cargo del operativo en la detención de estos funcionarios. En octubre, al momento de constituirnos al aeropuerto, los efectos justamente de realizar los trabajos propios de incautaciones de sustancias tuvidas de sienta en maletas en el aeropuerto. En el momento que nosotros estábamos realizando esta labor, nos llamó la atención que se constituyen junto a nosotros funcionarios de migraciones y nos piden hacerle firmar una nota a Eliana, la detenida, una nota por la cual se anula su salida del país. Nos escuchamos todo, dejamos que haga esa tarea estos funcionarios de migraciones y después empezamos a analizar porque si realmente la alerta nos dio el escáner, ¿cómo es posible que ella haya llegado a hacer su salida de migraciones? Entonces, allí hicimos todo el acta y después empezamos a indagar. Solicitamos el circuito cerrado, no nos proveían. De hecho, los primeros circuitos cerrados reiterados, después de varias reiteraciones que nosotros hemos solicitado, nos trae nuestros propios investigadores. Imagínate, firmado por el gerente y el otro detenido hoy, Servian, es el que nos, se constituye hasta la fiscalía a entregarnos esos soportes magnéticos que no estaban incluidas. Entonces, todo el perímetro que tuvo que realizar Eliana Cardoso a los efectos de concretar esta salida de la maleta contaminada hasta su puerta de embarque. Entonces, nos constituimos personalmente en el aeropuerto con los funcionarios fiscales y solicitamos que nos exhiban ese día. Y es ahí donde nosotros obtuvimos todos esos datos y empezamos a analizar, a recabar y ahí descubrimos cómo, de manera coordinada y en connivencia, estos funcionarios de manera flagrante estaban haciendo pasar sustancias de los pacientes por medio de estas maletas de mano. Los Mar Segovia acerca de este operativo. Esto pasaba el 11 de octubre. Recién hoy se llevó a cabo el operativo y hasta resulta llamativa la manera en la que estos funcionarios dejan pasar con tanta tranquilidad un cargamento de droga, de cocaína en este caso. ¿Alguien hizo la denuncia al respecto? ¿Cómo fue que se enteraron, Uche? Se hizo la investigación a partir de las imágenes y es lo que siempre se reclama. No puede ser que en el escáner, que es de última generación, que se encuentra en el aeropuerto, pasen tantos cargamentos con dudoso contenido. Finalmente se confirma de esta forma que el escáner funciona. Lo que no funcionan son los ojos de los funcionarios. Los hombres que lo manipulan. Yo recuerdo una vez, también le pregunté algo así a la gente de aduanas, cuando, ¿te acuerdas los cargamentos de cocaína? Sí. Y creo que hubo una pregunta, perdón, colega, dice, ¿pero no funciona tu escáner? Y le aclaró, le dije, no, el escáner funciona. El problema es que tenemos funcionarios corruptos que no ven o dejan pasar lo que pasa por el escáner. El escáner funciona, te muestra. Sí. Claro. Ahora, depende del funcionario detectar, denunciar. Yo recuerdo durante muchos años la queja de que el escáner no era precisamente de última generación y que había algunos objetos que no se podían divisar con suma claridad. Finalmente se trajo un escáner bueno y resulta que son los propios funcionarios los que hacen la vista gorda. Pero obvio, si es que sigue dependiendo del funcionario justamente controlar o supervisar lo que se observa, se va a dar estas situaciones porque definitivamente hay gente corrupta, así como se puede observar en estos videos. No sé si podemos poner desde un principio porque esto ya está detallado para ir nada más observando la secuencia de cómo actuaron estas personas investigadas. Funcionarios de la DINAC. A ver, partimos por acá. ¿Qué es lo que muestra este ángulo? Vamos a observar porque justamente está detallado en un circulito rojo. Dice Ramón Arrúa y Basilio Rodríguez conversan en la zona de acceso a embarque rayos X. Estos son los investigados. Son funcionarios, algunos de los funcionarios están conversando. ¿Qué pasa acá? Luis Cervian, puede ser... ¿Podemos pausar? Porque si no, no vamos a poder hacer rápido. Podemos retroceder un poquitito para poder leerlo. Tiene un documento en la mano. O sea, marcaba su salida. Dice, tiene un documento en mano. Bueno, dejamos seguir la secuencia. Es el estacionamiento del aeropuerto. ¿Qué pasa ahí? Luis Cervian apoyándose por la carrocería de una camioneta con logotipo de... La DINAC. La DINAC. Ok. Bueno. A ver, ¿qué pasa posteriormente? Otro ángulo. Eliana Cardoso, del Ciel del Taxi. ¿Esta es la que lleva la carga? Sí. Ella es la que lleva... El cargamento me tenía que llevar a... Ahora, Eliana, la que lleva la droga, ingresa al aeropuerto. ¿Qué pasa posteriormente cuando ingresa Eliana? Luis Cervian se percata de la llegada de Eliana. Muy rápido, chicos. Muy rápido. De vuelta. Eliana conversando con Luis Cervian, con uno de los funcionarios. Le entrega un documento a Eliana. Eliana con el documento. El que él ya tenía en su mano. Claro. Luis se retira. Ah. Se va. Ella tiene el documento a la mano, leyendo el documento que le entregó el propio funcionario de la DINAC. Exacto. Que ella tenía el momento en que marcó su salida. Le estaba esperando a él ya nomás ya. Le estaba esperando. Aparece ella, le entrega el documento y se va. Bueno, acá está el punto de... Eliana aguardando el check-in, justamente. Mirando su teléfono. Muchísima gente, por cierto. Sí. Dice Ramón aguardando a Eliana minutos antes del encuentro. El otro funcionario. Porque Cervian ya hizo lo suyo. Claro. Ahora son a rayos X, pues. ¿Verdad? Sí. Claro, donde tiene que pasar. Ramón da indicaciones a Basilio, al tercero funcionario. Ahí le está diciendo, va a pasar una maleta, ta, 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 ta. Probablemente vos miras al techo. No pasa nada. La vista gorda. Claro. Ok. Allá empiezan a pasar las maletas. Sí, esas son las pertenencias de... Ramón señala hacia una habitación con puerta de blindex. Bueno. Van hacia ese lugar. Ramón y Basilio ingresan a la habitación señalada por Ramón. ¿La habitación o estación? Habitación. Van pasando los pasajeros. Marta también. Ah, es bastante largo. Casi media hora de seguimiento. No se puede apreciar todo lo que hicieron los funcionarios para que pase. Ramón se acerca a Eliana Vance. Ahí están hablando. Ah, mira la guía. Ramón Arruda la acompaña a Eliana hasta ese sector donde se va a hacer el escaneo de la maleta. Claro, le está diciendo por acá, vení, qué sé yo. ¿Y por qué lo hace solamente con una de las pasajeras? O sea, ya tenían todo el dato. Ramón y Eliana ingresan a la zona de embarque de rayos X. Impresionante el seguimiento de su punto cerrado que hicieron. Es que se tiene todo. Para hacer toda esta reconstrucción, detalle por detalle. Pero ¿cómo será que se percataron? Ramón levanta una maleta de mano color bordeaux de Eliana. Es el propio funcionario el que va a pasar el escáner. Imagínate, ni siquiera es la pasajera. Sí. Ahí pasa, hace un gesto. Ahí, ahí. ¿Y dónde está la...? Ahí está Marta, la... El funcionario está mirando, hace un gesto. Ahí va a pasar. Abre una de las maletas, le muestra a la funcionaria. Pero la maleta que él hizo pasar no se revisó. Ramón solicita a Eliana el documento que le había entregado Luis Serviam. Se observa a Marta Coronel operando el escáner de rayos X. Es cuando ella... Esta está también investigada, Marta. Sí, esta también. Sí. Y que ahí le hace una seña. Marta realiza una seña de OK a Ramón en base. Se señalan objetos sospechosos en la maleta de Eliana. O sea, el escáner la avisa a Marta diciéndole, che, hay cosas raras. O sea, que el escáner es el problema. Claro, Marta mirando a otro lado. Allá, mirándose a un costado. La vista gorda. Ahí se ve cómo pasa la maleta. Tranquilamente. Justo la maleta ahí. Ramón da indicaciones a Basilio Rodríguez. Le habla al otro funcionario. Arrúa sostiene la maleta de Eliana y el documento entregado por la misma. Mientras el resto hace la espera normal. Ella cayó por un error suyo. Ella. ¿Por? Se fue a consultarle a alguien indebido o algo. ¿Alguien que no formaba parte del circuito? Sí, una gente de la escena. Basilio Rodríguez se acerca a la zona de escáner. O sea, ella es la que metió la pata. O si no, iba a pasar tranquilamente. Por eso digo, ¿de qué manera será que se descubrió esto ahora? Porque estamos hablando de octubre ya. ¿Qué contestó? ¿Cuántas maletas así habrán pasado? 11 de octubre fue esto. ¿Cuántas pasaron de esa forma? Impresionante también la participación, la importante participación que se tuvo para este hecho. ¿Vos sabés qué? Porque muchos integrantes, muchos investigados son. Mira, viste que hay toda una reforma. A ver qué dice Ramón y Basilio salen de la habitación. Pero el bruto, me dijiste, Ana, que es larguísimo. No, y... Dejame a este correr. No, me pongo la descripción porque nosotros también nos estamos interiorizando ahora detalladamente cómo fue el movimiento. Ahí ya sale nuevamente ahí. Eliana ingresa en la habitación junto a Ramón y Basilio. Ok. Correctamente. Ahí están, te conversaron. Cuatro ya hasta ahora participantes. Eliana sale... Sale con su maleta en la mano. Bueno. Una maleta cargada con cocaína. Se dirige al escáner corporal. Bajo indicaciones, Basilio. No, te digo ya. Atención personalizada. Marto realiza un chequeo corporal para que se vea en la cámara. Mira, le están chequeando. No tenés nada, no tenés nada. Le está tocando. Pero aquí lo que va a tener, porque si está en la maleta. Sí, sí. Pero porque saben que se está viendo en cámara. Bogarín se percata la imagen llamativa del escáner rayos X. Es la otra funcionaria. Y no hace nada. No, ella creo que no está dentro del circuito. Indica a Basilio que observe el monitor. Le dice, mira, acá está marcando algo el escáner. ¿Y después? Seguimos como una serie ya de esto. Vamos a ver qué va a pasar. No, vos sabes que ella, allá está ella. Allá está entrando ya. Como se está haciendo la refacción. Suena embarque ya, ¿verdad? Suena migraciones. Migraciones. Claro. Ya pasó todo el control oficial. Después ella se pierde. Y busca, ahí está. Vuelan las zonas rayos X. A un funcionario del Parque del Oriente. Y justo cayó con un agente de la Senato. Y cuando ve que la Senato se pone... Angelina y Basilio observan las imágenes de rayos X en la maleta contaminada de Eliana. Angelina es la que le dijo a Basilio, mira, hay algo mal. ¿A qué? ¿A qué? El día de... Basilio en aprietos. Sí, ahí... O sea, ponlo ahí, cuájina. Basilio cubre el monitor donde se visualizan las imágenes llamativas. Marta cerca bandejas de color rojo. Y también supuestamente estaría implicada porque es la que estaba controlando el monitor el momento que pasaba la maleta. ¿Y la otra qué sería como...? Angelina. Sí. También funciona el escáner, pero aparentemente no estaba involucrada en este circo. Ya, ya, pero justo... A ver... Operan el escáner de rayos X y se observa que Marta introduce las bandejas rojas apiladas para que cambie la imagen. Dios mío. Ah, ya cambió la imagen. Ya, oíste, ahí está cambiando la imagen, está mostrando la bandeja afilada. Entonces la imagen llamativa ya pasó. Y retrocedió. Claro. No, claro, pasa la siguiente, Basilio. Vuelve a introducir la bandeja. Para que vuelva a hacer el... Así, sale de la zona de... Del cuadro llamativo. Dios mío. No, tremendo, en serio. Ahí le dice así, señora, baja tus cosas, ¿verdad? Y ahí pasa la maleta, el monitor de escáner de rayos X. Ya no se visualizan las imágenes en la maleta de Leana. ¿Desapareció? Pero esto queda ahí grabado. Sí. Sí, claro. Ahí están las imágenes de rayos. Las bandejas afiladas. Yo no puedo con esto. En serio. Y eso, yo, ¿cuántas veces pasó? ¿Cuántas veces? Ya no está en el monitor, ya nadie se puede percatar de qué. Claro. No, pero finalmente teníamos la captura de la maleta. O sea, que... Sí, claro. ¿Lo tuvieron? Era grabado. Sacó de la grabación esa maleta que llamaba la atención. Pero en ese momento para zafar. Ahí está la Senat. Sí. Ah, y ahí se pierde ella. Ahí está, Eliana. Ahí está. No sabe hacia dónde irse. Imagínate, casi, casi fue percambor. No le suben a la avión a ella, UPA. ¿Dónde me tengo que ir? O sea, que es mi vuelo. Y justo al de la Senat. Ahora no veo la remera. Se acerca voluntariamente al puesto de control de embarque internacional de la Senat, donde es abordada por una gente especial. Y ahí cuando ve que es Senat, ella se empieza a poner nerviosa. No leyó antes la remera. Se muestra dificultad para desbloquear su maleta y se demora en abrirla, demostrando nerviosismo. Pero ¿y por qué? Ah, y le pidió al tipo, ¿puedo regresar tu maleta a la par de la gente especial italiana a la apertura de su maleta y la misma accede al pedido? Pero acá es interesante, ¿por qué le pidió para abrir? Porque ella se pone nerviosa cuando ve que es de la Senat. El agente especial verifica la maleta y se percata de la presencia de paquetes de forma rectangular. No. O sea, se fue y se entregó ella. Sí, ella pasó el escáner y se fue a entregarse con una de las Senat. Ay, Dios mío. Este es el famoso viejo de la fiscal, se regaló. Ahí revisa, empiezan a conversar, ¿qué es esto? ¿A qué? Y ella está nerviosa, trata de ocultar. ¿Quiere tapar? ¿Algo de lugar otra vez? Ahí en Basilio ya se enteró. ¿A qué Basilio? Ya recibí la llamada. Estamos fritos, ¿eh? Ayale, Ramón Arroyo y Basilio lo deconversan en la zona de acceso a embarque a rayos X. Otro está en la repetición. Esto puede ser en el comienzo de vuelta. Sí. Bueno, termina con esa imagen. No, o sea, ahí finalmente se ve cómo cayó. Claro. Se pone nerviosa cuando, claro, ella se pierde. ¿Viste que tocan la refacción del aeropuerto? Sí. Y las mangas. Entonces ella sale de inmigraciones. Perdida. Con su, claro, con su pasaje en la mano. ¿Y dónde es lo que me tengo que ir? O sea, ¿a qué lado? Ni siquiera yo le pudo. Claro. Y le ve a alguien sentado allí. Y, ah, le voy a pedir a este joven que me ayude hacia dónde me tengo que ir. Como todos son todos. Y esta gente le hace nada de que buscando. Y justito. Y justito. Más en la cobre en control. Oro, 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 oro. Sí. Alerta aeropuerto. No, pero él no necesita hacer absolutamente nada. ¿Viste cuando se percata a Senat y se pone nerviosa ella? ¿Y se sabía el destino de esta joven? España. España. Imagínate. Ahí está. ¿Dónde está? Toma tu maleta. Sus cómplices gallicos. Ah, qué, ah, qué. Ahí, ahí empieza ya. Ahí, no puedo abrir. Me olvidé el código. Justito, estoy nerviosa. Nunca había generado. No, pero bien por el agente, ¿verdad? Sí. Porque podría, ¿sabes qué? Haber dicho nomás, ah, porque en teoría ella pasó por todo el control. Claro. ¿Verdad? Entonces. Pero igual, ellos lo hacen de manera rutinaria. No, yo sé que lo hacen de manera rutinaria, pero como que ella se va a pedir una información, ¿verdad? Y ella pasó por el control, el escáner y todo más. Podría haber sido un poco para allá y decir, nomás, sí, acá es, no, era, y ni revisar. Pero algo le llamó la atención definitivamente, ¿verdad? Sí, sí, pero por algo están ahí, están formados, están seguidas, la reacción, la pupila se dilata. Mi primera champa como mula. Mula se le dice a la que hace en ese trabajo, ¿verdad? De llevar la droga. Ahí abre. ¿A qué? Y él automáticamente ya abre ese costado. Y ella, esa parte no hay ropa interior ahí. No, ese no es mío. Qué bárbaro. Y están ahí los paquetes rectangulares. Está tocando, ¿qué es esto? No, 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 harina de maíz. ¿Y la chica dónde está detenida ahora? ¿Y estará sobre dónde el cuartel de la semana? Opa, mira vos. Ah, en los paquetes. ¿Eh? En ese entonces ella fue detenida. No, ella fue detenida. Recién ahora, dándole seguimiento. Cayeron los funcionarios. Mira, mira cómo cierra. Ella cierra atrás y no pasa nada. ¿Y estas imágenes? Ahí empieza una vuelta. El circuito. Pensé que, ok. ¿Qué será que decía el documento que le entregó el funcionario? ¿Y indicaciones puede ser? Y quizás, porque le entrega el documento, él se borra, ella le entrega el documento a Basilio. Yo creo que son indicaciones acerca de a quiénes tiene que nombrar los nombres. Eliana Beatriz Cardoso Ramírez, 28 años. ¿Por qué? Ella pues no va a saber quién es quién. Tiene que tener los nombres. Y ponerle. Ahí, a partir de ahí van a... Yo creo que le dejó toda la indicación. Este fue el que más organizó todo. Porque él lo veía en la hoja con todos los datos. Excelente el seguimiento que hizo el Ministerio Público realmente. ¿Y estos ya están todos detenidos? Sí. Sí. Los cuatro están declarando, nos dice Ana. Imagínate, esto pasó el 11 de octubre. Y ahí, la sana duda, ¿cuántas maletas pasaron así? Ok, va a hablar el Ministro de la Senat. Cerca de las 3 de la tarde, aproximadamente. Una conferencia de prensa seguramente va a dar con respecto a esto que se observa, ¿verdad? Con la explicación. Y la gente de la DINAC también. A ver, tienen que dar una... El presidente de la DINAC. Sí, tienen que hablar porque finalmente a ellos les afecta esto. Vulnerable completamente el control, ¿verdad? Y mirá que las veces que cayeron drogas es cuando la gente de la Senat estuvo haciendo allí el control en zona de los escáneos. Porque ellos suelen nacer ahí también. Y le llevan a los perros y eso, ¿verdad? Dependiendo. Pero bueno, y yo no sé, tenemos la imagen de que uno de los funcionarios tenía mucho dinero en efectivo. ¿Quién es? Uno de los funcionarios tenía dinero cuando fue detenido. Me imagino que uno ganó su parte gratis, no te van a hacer esto. El mayor fue detenido ese mismo día. No, no, no. En el operativo, no sé si esta mañana fue el operativo. Claro, en su casa, ¿verdad? O sea, allanaron su vivienda o cómo es. No, creo que acá. En el aeropuerto. Ahí tenía plata. Ahí está el dinero. ¿Eh? Es el dinero que tenía uno de los funcionarios. ¿Todo guaraníes son? ¿Verdad? 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 Hoy pues ya estamos el 1 de diciembre. Hoy fue el operativo después de hacer todo el seguimiento. No, no. Este ya debe ser de algo más nuevo. No, por supuesto. Claro. Pero hay que ver también cómo les llega el pago. No va a ser inmediato. O sea, solamente que unos días después, qué sé yo, también le entregaron. No sé si fue detenida la tipa. No hay pago. Entonces, claro, uno se imagina que es algo nuevo. No, tiene que ser algo nuevo. Algo reciente. Lo que te implica, ¿dónde tenía tanta plata? Pues mucha plata, ¿eh? Claro. Hay billetes de 100 dólares, hay uno... Hay que ver, porque realmente hay que ir más allá, ¿verdad? ¿Quién se encarga de hablar con ellos? ¿Quién da las indicaciones? Y tengo entendido que el jefe de ellos está detenido también. No sé, no recuerdo el nombre. Si tenés a mano, Ana, que es el jefe de sociedad. ¿Sabes por qué? Porque por lo que se observa en el video, la chica lo único que hizo fue transportar. O sea, ella lo único que tenía que hacer era llevar su maleta. Pero ella recibió las indicaciones de alguien más a la par que los funcionarios. Claro, como toda mula le dicen. Te vas al aeropuerto, ahí se te va a acercar fulano tal, y a partir de ahí hace lo que te digan. Este es de camisa peculiar del funcionario, el de camisa blanca. No. Sí, ¿verdad? Que está recostado, resignada, sí. Chao, platita, en pleno diciembre. Imagínate, billete de 50. A ver, nos tiran más. Vamos a ver qué es lo que tenemos. La verdad que es muy... Cinco allanamientos en hora de la madrugada. En una de las viviendas hallaron dólares equivalentes a alrededor de 200 millones de guaraníes. Los cinco detenidos por la naturaleza de sus funciones poseen acceso a áreas de control de seguridad del aeropuerto. Las personas habían facilitado el ingreso de 11 kilos de cocaína por parte de una mujer que tenía que abordar un vuelo a Madrid a mediados de octubre. ¿11 kilos? 11 kilos en esa maleta había. Es muchísimo. Casi lo logró. Casi. De presidente Franco es la chica, Eliana Beatriz Cardoso Ramírez. 28 años. En una de las viviendas de los funcionarios allanaron las casas de todos estos implicados. Durante los controles rutinarios detectaron elementos sospechosos en la maleta de una pasajera que pretendía viajar con destino a Madrid de España, que fue identificada como Eliana Cardoso, de presidente Franco. Las sospechas fueron comunicadas al fiscal Omar Segovia, quien se hizo presente en el lugar. De esta forma presionaron la apertura de las dos maletas pertenecientes a la joven. En una de ellas hallaron 10 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total de 10 kilos 726 gramos. ¿Esta ya es la droga? Sí. Sí. ¿Qué llaves? Y se hace la apertura inmediata. Pero grandes son los paquetes. De su maleta, ¿verdad? Sí. Híjole, ¿cuántos es lo que son? 11 kilos. Casi 11 kilos. Dice, las cinco personas fueron detenidas en el aeropuerto. Posteriormente, sus viviendas fueron allanadas. Todos los funcionarios de la DINAC pertenecían al área de seguridad conocido como ACSEC, que es un acrónimo de seguridad de aviación y hace referencia a la seguridad aeroportuaria. Y es la combinación de medidas, recursos humanos y materiales destinados a proteger la aviación civil y el transporte aéreo contra actos de interferencia ilícita. Qué bárbaro, porque esta gente en el aeropuerto cobra bien. Muchos ganan bien. Cobra bien, ganan bien la gente que trabaja en el aeropuerto. Imagínate otra vez, por la tentación de tener un poco más, bueno, mucho más me atrevo a decir. Y es como el policía de Interpol, que habrá recibido, que se fue a comprar cuatro días después del primer borrado, se va a comprar un vehículo por 30 millones al contado. Sí, casi todos los días estamos teniendo noticias como esta hecha de corrupción. Qué lástima, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué medidas va a tomar el aeropuerto, la DINAC en sí, para controlar a los que controlan? Y va por ahí. Pero acá, vos sabes que esto sienta un buen precedente, ¿verdad? Que se les va a descubrir. Se les va, porque está todo grabado. Imagínate, podemos hacer tranquilamente una película con el movimiento que hicieron. No, aquí no es la primera vez. Evidentemente no. ¿Te acordás que no hace mucho también que se allanó y se encontró en una parte del baño, en un sector, en el techo, un lugar donde se guardaba drogas? En el aeropuerto. Sí. Hace mucho tiempo. Y después comenzó el tema de las refacciones, se echó todo, se cambió todo. ¿Te acordás del tema del sistema de las maletas también? Sí, y esta es la casa de uno de los funcionarios. ¿Viste lo que es su casa? Sí, sí. ¿Y? 200 millones de guaraníes, buen dinero. Arrancó bien diciembre. No, su casa luego, ¿viste? Claro, otra cosa. ¿Eh? Otra cosa, no. Un buen lugar de trabajo ha decidido formar parte de ahí. Por eso te digo. Ahora todo el mundo que trabaja en el aeropuerto dice. En la parte de control de escándalo. Sí. Y lo peor de todo es que le ensucia a sus demás compañeros. Claro. Imagínate a la compañera que automáticamente le dice, che, mira un poco tu pantalla, te está marcando algo. Sí. Y ellos agarran y meten una pila de bandejas para que el imagen se borra. Me gustaría un poco saber, porque obviamente no podíamos entrar tanto en detalle en el video, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después cuando le trajo a alguien de la gente y se encontró así? Tipo, le dejaron a ella como la loca por ahí. Claro. Se dio mal, ¿eh? Y sí, imagínate, el fiscal habrá dicho, pero ya pasó el escáner. ¿Por qué no hicieron nada la gente del escáner y ahí comenzó la investigación? Ah, y bueno. Bueno, ya venimos. Gracias. Gracias.